Continuando con la Salajot de Abagla Shonara, en muchos de los casos debemos saber que se puede pasar por este insur cuando alabamos a otras personas. Se podrán preguntar qué problema hay, alabar es algo bueno, no estamos hablando negativamente de nadie, qué problema hay en alabar. Para poder comprender un poquito esto debemos saber cómo funciona una conversación. Siempre el oyente se basa en las palabras que la persona que está hablando es la que le dice. Puede ser que el oyente en algún momento no las tome para bien, la enfoque por el camino no correcto, por eso alabar a alguien puede ser perjudicial. Aquí nos explica el Jafet Zhaim que está prohibido totalmente que una persona alabe a otro compañero delante de los enemigos. Porque es Pashut que ellos siempre, al ser que tienen esta envidia sobre el enemigo, tienen este odio sobre él, siempre lo van a tomar para más y le pueden hacer un daño. No solamente esto, nos dice el Jafet Zhaim más todavía. Alabar de una manera excesiva a una misma persona, inclusive delante de los amigos, también es perjudicial. Porque siempre uno puede saltar y decir, es verdad, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene estas otras cosas que no son tan buenas. Y finalmente nos dice el Jafet Zhaim que también alabar a una persona en público puede ser perjudicial, siempre porque puede haber un miembro del público que no está de acuerdo con estas alabanzas. Por lo tanto, antes de hacer una alabanza, debemos saber y tener mucho cuidado qué palabra vamos a decir por nuestra boca y qué público estamos saltando. ¡Gracias!